Bien, y bueno, tenemos en línea a nuestra primera invitada, ¿no? A nuestra primera invitada, exactamente, Brenda Bilté, representante del Centro Cultural Rafael Einstein. Así que... Hola Brenda, ¿estás ahí? ¿Ya estás? Sí, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué bueno que estés hoy acá. Hola. Hola, sí, sí, te escucho. Bueno, primero agradecerte por estar ahí del otro lado del teléfono. Tenemos algunas preguntas como para hacerte, como para entrar un poco en el tema de identidad que estamos queriendo tocar hoy, no, nuestra identidad fueguina. Más o menos que vos estás bien relacionada con eso. Queríamos hacerte más o menos que nos cuentes cómo fue el origen de acá, de Tierra del Fuego, así brevemente, una síntesis. Sí, bueno, ¿cómo fue el origen de acá, de Tierra del Fuego? Bueno, bueno, nosotros estamos trabajando desde la Casa Cultural justamente ese tema, ¿no? El tema de nuestros antepasados. Es como para nosotros reivindicar todo eso y que se dé a conocer es sumamente importante, por eso agradezco la entrevista. Así que, bueno, nosotros desde ahí contando un poco de lo que es la historia de nuestros antepasados, de mi bisabuela, mi tatarabuela, todo eso más reciente, mi abuela. Así que, bueno, trabajando desde ese lugar. Qué bueno. Y contanos un poco también, más que nada, para los oyentes, ¿no? ¿Qué era un pueblo originario en realidad? O sea, ¿qué se lo llamaba pueblo originario acá en Tierra del Fuego? Bueno, acá en Tierra del Fuego había cuatro pueblos originarios. Estaban los Sheldon, que es mi descendencia, es mi identidad. Los Housh. Y estábamos como muy... Y los Yamanas y los Kawascar. Es como muy... Tiene la forma que tenían de vida totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Pero sí siempre rescatamos esto, lo que nos dejaron a nosotros y poder transmitirlo, la importancia. Sí, sí, seguro. Hoy justamente estábamos hablando de eso, del frío que está haciendo y de todo lo que soportaron, ¿no? Antes. Ahora llegamos a casa y nos ponemos arriba del calefactor. Claro, sí, sí. Y en ese entonces, la experiencia de vida y todo lo que pudieron transmitir, la verdad que asombroso. Qué bueno. ¿Y qué era lo más importante que diferenciaba a estos pueblos, más o menos, para hacernos una idea, no? Más que nada lo que diferenciaba era el territorio, porque los Housh y los Sheldon están como muy emparentados, hasta la actualidad están como muy emparentados en el sentido de... Pero más que nada el territorio. Los Yamanas eran, bueno, canoeros y todo eso, porque tenían el mar... Muy cerca, ¿no? El estrecho, claro, mucho más cerca. En cambio, los Sheldon eran como más nómades, caminaban todo el tiempo y se trasladaban caminando. Pero más que nada el territorio. Claro, exactamente. Persiguiendo al Guanaco. Sí, tal cual, el Guanaco, sí. Y nos comentaste igual que, bueno, que están haciendo actividades, no sé si ahora está activo el Centro Cultural, pero más o menos, o sea, ¿qué es lo que hacen ustedes como para seguir transmitiendo? Sí, nosotros hoy estamos trabajando mucho con las escuelas porque tenemos en el edificio un problema de gas que venimos padeciendo desde el año pasado. Estamos modificando todo lo que tiene que ver con la instalación de gas, no nos olvidemos que ese edificio es viejísimo, tiene más de 50 años, entonces había que hacer algunas modificaciones con el tema del gas, entonces por el momento no está funcionando activamente. Está haciendo demasiado frío como para decir, bueno, abrimos y no, pero está haciendo demasiado frío, es imposible estar ahí adentro. Es imposible, sí, justamente. Entonces, por el momento nos estamos manejando con las escuelas, con los jardines, trabajando desde ese lugar. No cortamos la actividad, lo que sí, no podemos brindar el espacio que teníamos en los talleres, de los talleres de cestería, de culturales que teníamos ahí, no lo podemos estar brindando en este momento por este tema del gas. Pero sí, nosotros desde la comunidad estamos trabajando con esto, transmitiendo lo que nosotros sabemos, lo que nos dejaron, con las instituciones o con quien nos llame para poder compartir todo esto que es bastante rico. Buenísimo, Brenda. Y sabés que te iba a preguntar, ¿cómo nos podríamos comunicar con vos, algún oyente que se quiera comunicar, que quiera conseguir un poco más de la información de nuestra identidad, no? Porque es lo que nos hace como fuimos a todos. Bueno, chicos, ustedes tienen mi teléfono, así que no hay problema de que lo puedan pasar al aire, así que no hay problema en el tema. Por ahí estoy medio complicada con los horarios, pero siempre alguno de mis compañeros que trabajamos a la par va a poder brindar la misma charla, pero el contacto lo tienen, así que no hay ningún problema que lo pasen. Buenísimo. ¿Y un Facebook de referencia? Mi Facebook es Brenda Vilte, sigo lo hacía en Facebook, así que se pueden buscar por ahí. Después está la página de Paulina Yechen, que la verdad que tengo que fijarme cómo se escribe el artículo, pero lo buscan a Paulina, hay una imagen de Yevnan, así que se van a ubicar. Que es uno de los chicos que también trabaja con el tema cultural, trabaja ahí en el centro cultural, así que cualquiera de los dos podemos brindar la información. Buenísimo. Buenísimo. Muchas, muchas, pero muchas gracias. La verdad es que me gustó mucho poder conocer un poquito más acá a través de tu voz. Y falta muchísimo todavía para conocer. Ni hablar. Y esto que decías vos, de que están dando en las escuelas, está muy bueno porque, bueno, yo en mi caso particularmente no recuerdo haber visto mucho por ahí de nuestra historia en la primaria, en la secundaria mucho menos, así que es súper interesante que estén haciendo esto, ¿no? Porque es parte de nuestra historia. Es generar nuestra cultura, que hay que acordarse que nosotros somos una provincia joven dentro de todo y la cultura todavía se está formando y hay que remontarse a las culturas que teníamos de antes, ¿no? Ni hablar, así que muchísimas gracias, Brenda. No, gracias a ustedes chicos y a disposición de ustedes cuando necesiten. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias.